A su nombre, gloria a Dios, quien vive, el disco vive, a su nombre, gloria a Dios. Señor Jesucristo, no me desaparez, Señor Jesucristo, no me desaparez. En las luchas y en las pruebas, cuanto más te necesito, en las luchas y en las pruebas, cuanto más te necesito. En la Santa Biblia, tú me dices que me amas. En la Santa Biblia, tú me dices que me amas. Padre Santo, socórreme, en las horas de mi angustia. Padre Santo, socórreme, en las horas de mi angustia. Señor Jesucristo, no me desaparez, Señor Jesucristo, no me desaparez. En las luchas y en las pruebas, cuanto más te necesito. En las luchas y en las pruebas, cuanto más te necesito. En la Santa Biblia, tú me dices que me amas. En la Santa Biblia, tú me dices que me amas. Padre Santo, socórreme, en las horas de mi angustia. Padre Santo, socórreme, en las horas de mi angustia. Padre Santo, socórreme, en las horas de mi angustia. Señor Jesucristo, no me desaparez Señor Jesucristo, no me desaparez En las luchas y en las pruebas, cuanto más se necesito En las luchas y en las pruebas, cuanto más se necesito En la Santa Biblia, tú me dices que me amas En la Santa Biblia, tú me dices que me amas Padre Santo, socórreme en las horas de mi angustia En la Santa Biblia, tú me dices que me amas En la Santa Biblia, tú me dices que me amas Padre Santo, socórreme en las horas de mi angustia Padre Santo, socórreme en las horas de mi angustia Producciones Lluvias de Unción y Poder Audio y Video Audio y Video Audio y Video